En las zonas de la ciudad, en la metrópoli, el yute siempre significó un tejido un poco tosco, duro, sí, pero dejamos de verlo en cierto momento. ¿Qué fue del yute? ¿Qué pasó con él? Bueno, les voy a contar que tengo dos invitados que me van a ayudar mucho a entender los esfuerzos que están haciendo en Selva para mover, para promocionar el yute. Está Don Celso Camumungui de López y Segundo Vía Corta Vela, ambos son agricultores de la Asociación de Productores Agrícola del Servicio Múltiple de la Comunidad de Chiclayo, Río Ucayali, Distrito de Sarayacu, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto. ¿Cómo están, señores? Don Celso, bienvenido. Buenas noches. Qué gusto, señor. Gracias por estar aquí. También es un placer estar acá en este programa. Cantado. Segundo, también bienvenido. Frente a esta pantalla de TV Perú, Canal 7. Cuénteme del yute. ¿Cómo comenzaron? En primer lugar, mis amigos, mis saludos cordiales. Le agradezco. En nombre de nuestro señor Jesucristo. Le agradezco. Agradecido de Dios, agradecido de ciertas personas, ¿no? Como la congresista, ¿no? Lucinda Vázquez. Lucinda Vázquez Vela. Que movió este proyecto. Que nos está apoyando mucho, mucho en este proyecto. Valioso, valioso, muy bien. Pero cuénteme del proyecto, Don Celso, que el tiempo nos gana y no me voy a enterar de qué se trata. Le quiero explicar. El yute es un producto, ¿no? Hace 35 años que nos han quitado de la región. Ajá. Le desaparecieron al yute para cambiarle con las bolsas de plástico. Ok. Ya. Desaparecieron. Entonces, cuando este yute desaparece, miles de peruanos, agricultores, quedan sin trabajo, sin empleo. Ok. Porque esta fibra de yute generaba ingresos a la gente del campo, a los campesinos. ¿El yute es una raíz? ¿Es una planta? ¿Es una liana? ¿Qué cosa es exactamente? Explico. El yute es una fibra. ¿Esta es la planta? Eso es el yute. Ok. Es una planta que produce, su estatura es de un metro a tres metros de largo, de alto. Tiene unas hojas más o menos de 15 centímetros por 800 centímetros de ancho. Tiene ramas. De acuerdo. ¿No? Y este yute es una planta que crece en la tierra tropical. Ya. A él no le detiene, sea cálido, sea frío. Es una hierba más. De acuerdo. ¿Ya? Es una hierba más. Es una hierba más. Es una hierba más. Espontáneamente la vemos crecer. Este producto no necesita urea, no necesita un tratamiento de tierra, porque nuestro suelo loretano realmente está apropiado para ese tipo de productos. Ok. Y realmente nosotros le llamamos como una hierba mala. Ah, no le creo. Eso, así, cuanto más le cortan, más crece. Pero perfecto para la producción de yute. Excelente, claro. Casualmente esto va a promover mucha economía a nivel de Loreto. Ok. Y que realmente, pues, bueno, yo quiero intervenir. Gracias, primeramente, agradeciendo a Dios. Encantado. Adiós. Y por estar presente en este set de Canal 7, ¿no? Un gusto. Este, agradeciendo también a la congresista Lucina Vázquez Vela, por tener la predisposición. No siendo congresista de Loreto, ella es San Martín. Uh. Imagínate que ella ha promovido este proyecto. Está bueno. Está bueno. Sí, excelente. Y realmente nos ayuda a hacer un desarrollo todo el cultivo de este proceso. Y vamos a tratar también de generar otras herramientas más para que sea sostenible este proyecto en el futuro. Buenísimo. ¿Qué se hace con el yute? Más allá de las bolsas que uno tiene en mente, de esta tela tejida. Don Celso, ¿qué más se usa? El yute se utiliza en muchas cosas. Uno, se prepara las sandalias, ¿no? Claro. Para el calzado. Las sandalias de yute. Para un suelo cálido. Tiene razón. Se preparan los bolsones. Se tejen y pueden ser suelas, por supuesto. Se hace tejido, se hace corneles de diferentes medidas. Se hace carteras, se hace envases para embosar azúcar, arroz, lo que se utilizaba antes. Antes se hacía. Eso se hacía y eso le cambiaba con el plástico. ¿El plástico mató al yute, dice usted? Mató totalmente el yute. Y no solo mató eso, contaminó totalmente la región Loreto. Contaminó totalmente los ríos y quebrados se han empobrecido. Nuestros peces, las colas largas. De acuerdo. Las cabezas largas. ¿Cuántas veces al año segundo da la planta? Mira, este es un producto que más o menos dentro de seis meses ya está listo para la industrialización. ¿Planto seis meses y ya está listo? Y ya se está listo para la procesa. Excelente, excelente. Ok. ¿Se corta y cuál es el proceso de producción? ¿Cómo se convierte en fibra? Mira, aquí hay proceso. Ahora se automatiza con esas máquinas que están ahora... Procesadoras. Procesadoras. Eso se determina. Te limpian, te procesan, te hacen en hilo, el tamaño que tú quieras. ¿Uno puede elegir el ancho del hilo? De acuerdo a las máquinas. Ok. O sea, hay máquinas, se automatizan todo el sistema ahora de la industrialización del producto. Es un producto bandera para el Perú a nivel nacional. ¿De ahí salen como enrollos? Como si fuese una llana. Salen manujos. Nosotros eso lo procesamos, salen de dos, tres, hasta cuatro metros de largo. Oh, ok. Y este yute es blando, no es tosco. Es blando. Tiene como tres, cuatro... Pero rugoso, ¿no es cierto? Tiene como tres, cuatro colores. Para alfombras. Tiene un color, cuando es de primera, es amarillento. Ok. Tiene un color blanco. Tiene un color medio oscurito, ¿no? De acuerdo. Pero también dentro de esto también se clasifica. Ok. El yute es un producto que verdaderamente no necesita un trato estricto, ¿no? De acuerdo. Pero lo puedo peinar para hacer una fibra más suave y de pronto, ¿no? Claro, justamente así se lo trata. Y ese residuo que decimos de lo que se le peina, sirve... También se usa. Se usa totalmente, no se alberta nada. Le están utilizando para calafetar botes de madera en las riberas, ¿no? Es un producto totalmente que va a generar mucho ingreso a la gente de Loreto. Porque segundo decía parapolos, pero en mi cabeza el yute parapolos iba a generar picazón, pero si peino, queda perfecto. Salió un excelente polo este... Pero le creo, queda un buen polo. Tiene muchas unas carteras. Imagínate que nosotros, el Perú, importa costalillos para los cafés, papa, cebolla del extranjero. 12 millones de costalillos nosotros importamos. No le creo. ¿Y en el Perú no? Porque no producimos. O sea, otra fibra. Y teniendo la materia prima. Imagínate, ¿cuánto nosotros perdemos de ingresos y dar empleo a nuestra región? Una vez procesado, ¿es caro el producto o no? Sí, tiene un proceso. Le quiero explicar esto así rapidito, ¿no? El yute llega a una etapa que hay que cosechar. Se lo cosecha. Se lo hace en manojos, aproximadamente de un kilo, dos kilos. Esto se lo mete al agua anteriormente. Con nuestro trabajo lo metemos de 10 a 12 días en el agua. ¿En el agua? En el agua se le sumerge ahí hasta que pura las hojas y solito se suelte del tallo del palo. Entiendo. Entonces empezamos nosotros a jalarlo. Eso hemos trabajado nosotros en la antigüedad. Pero ahorita hay unas máquinas procesadoras. Claro. Y ya no vamos a hacer ese trabajo. Salen unas máquinas trituradoras donde ya sale la fibra. Pero, don Celso, si yo soy arrocero y quiero guardar, hacer sacos para el arroz, ¿qué es más barato? ¿Que use yute o que use plástico? El yute. ¿El yute es más barato? ¿Usted no tiene razón desde ser que el plástico haya dominado el mercado, o segundo? O sea, porque nosotros anteriormente, nosotros somos agricultores. Nuestro arroz se envasábamos nosotros en el saco de yute. Sacos de 90 kilos, los paperos, todos utilizaban eso. ¿No? De 50 kilos. ¿No? ¿Y qué te explico? El yute es un producto muy importante. Sí, noble, parece que es, ¿no? No solo se hace un producto, se saca diferentes cosas en el proceso. ¿Cuántos agricultores hay en la asociación, segundo, dedicados a esto? Mira, nosotros más o menos tenemos nueve directivas. Nueve asociaciones. Asociaciones. Nueve asociaciones. Que están debidamente constituidas. Por supuesto. Así. Y con estas aprobaciones, gracias a la señora Lucina Vázquez y también al presidente por la predisposición política que se está desarrollando. ¿Ese proyecto se va a disparar? Es un producto bandera, como le llamamos, que va a dar mucho trabajo a la región Loreto. Y creo que si invierten, si hay posibilidad de invertir en innovación, de pronto encuentran otras subsidiares, ¿no? Excelente, sí, claro, claro. Muchas cosas se van a hacer para la región. Y eso va a ser una de las cosas que realmente necesita la región. Necesita industrialización. Nosotros con lo que, con esta también, el tema de la electricidad, un poco que también vamos a seguir trabajando, ¿no? Ok, porque la productora necesita luz. Así es. ¿No tienen electricidad en este momento? Ese es otro tema que vamos a seguir trabajando en ese tipo de desarrollo para nuestra región. Porque hay comunidades donde no tienen luz y no pueden tener estos procesos de producción, ¿no? Exacto, exacto. Ustedes sí tienen luz. La luz es carísima. Carísima. Loreto tiene la luz más caro. No, no. Bien caro, bien caro, Loreto. Y es más, señor, este periodista, quiero decir que hoy día... Dígame, don Celso. ...este proyecto ha subido a la mesa del presidente, para la firma del presidente. No, pero el presidente la firmará, no me cabe duda. Ustedes están dudando de eso. No, sí, claro. Ya desde acá nosotros le estamos agradeciéndole, felicitándole más bien en nombre de Loreto. No, es un estímulo para Loreto. Sabemos que nuestro presidente es un hombre del campo, es hombre humilde, es campesino como nosotros. Loreto, pero Ucayali también se beneficia, ¿no es cierto? Loreto, cuando hablamos de Ucayali estamos hablando de Loreto, estamos hablando del Marañón, estamos hablando de Ucayali, estamos hablando de los hermanos del Nampo, estamos hablando de los de Corriente, de los hermanos del Nampo. Son las fronterizas. Agarra totalmente, este proyecto va a beneficiar por lo menos a 70 mil agricultores. Muy bien, entonces menos palma aceitera y más yute. ¿No es cierto? Claro. Es importante. Don Celso, le agradezco muchísimo que haya venido. Ya. Y le deseo mucha suerte. Yo también quiero agradecerle a su prestigio programa, a esta pantalla, también agradecerle a nuestro hermano, amigo, colaborador, el ingeniero César Calderón. Ok, ingeniero agrónomo que los ha estado ayudando. Que se ha dedicado a eso. Ah, qué importante. Hemos trabajado en equipo al señor Segundo Villacorta, ¿no? Que hemos hecho un equipo, ahí estamos. Buenísimo. Ellos hemos venido luchando. Mi saludo para ti, Cecita, hermano, yo sé que nos estás mirando. Vamos adelante con ese espíritu, hermano, siempre pensando. Adelante, don Celso, claro que sí. Va a revolucionar ustedes la selva. Segundo. Yo sé que los Lorenzo están muy contentos. Mira, aquí un detalle. El ingeniero Calderón no vino por una sencilla razón de que él está abocado también a ser avanzando con el proyecto en otras cosas. Pero ya para la próxima entrevista de repente... Se vienen con él. Claro, lo pensamos. Vamos a estar acá. Les agradezco a ustedes muchísimo. Son promotores y es una fundadora, mejor dicho, de este proyecto. Esta es la casa de todos los peruanos. Vengan cuando quieran. Gracias. Gracias por haber estado aquí, don Celso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya lo saben, a partir de hoy, UTEA, nada de plástico nos lo están proponiendo nuestros amigos de la región Lorito. Vámonos a la pausa. Gracias.